Música Hemos tenido una respuesta juvenil y no tanto, o sea, hay un grupo interesante de chicos jóvenes que recién acaban de terminar la escuela secundaria y otro grupo de adultos que también se da para sí una chance de sus estudios superiores. Música Mi nombre es Sol Casulino, soy de Sauce de Luna y elegí la carrera de trabajo social porque me gusta el compromiso social que tiene y las expectativas son poder cambiar la realidad de las personas que no le están pasando tan bien. Mi nombre es Rodrigo Lozano, tengo 42 años, soy de Paraná y en este momento me inscribí en la parte de ciencia política que siempre me quedó pendiente, he hecho del estudio y ahora, bueno, con el tema de las universidades nuevas y la UNED he visto la carrera y bueno, vamos a tratar de hacer lo mejor posible para terminar. Mi nombre es Emiliano, soy de la ciudad de Paraná y elegí la carrera de licenciatura en trabajo social, espero poder crecer no solo en lo personal sino que también en lo profesional. Mi nombre es Ricardo Juncos, estoy acá en la UNED, en la Tecnicatura de Gestión y Administración Pública, con unas grandes expectativas para poder cumplir estas metas, ya que mi familia fue la que me incentivó para empezar y pese a los primeros miedos, hoy con la edad que tengo, que son 46 años, con una alegría enorme y expectativa de terminarlo, de terminar todo lo que es la carrera. Intentamos que este ingreso sea la facultad de un lugar habitable y posible, de que ellos, desde el mismo día que comienzan a cursar, son también la Facultad de Trabajo Social y la Universidad Pública. ¡Gracias!